Hey que tal gente de youtube estamos ahora en un nuevo video para el canal Y en esta ocasión les traigo los cambios mas grandes que hubieron con este nuevo GTA V remasterizado para las nuevas generaciones Que se aumentaron la ganancia de los negocios de moteros Que si ahora para poder utilizar ciertas funciones del juego hay que pagar Bueno todo esto y mucho mas en este video Asi que ya saben que si les gusta se los agradeceria muchisimo si me dejan su grandisimo like Y por supuesto que todo el mundo se suscriba aqui al canal que es totalmente gratis Porque estamos ROA tu 400 mil suscriptores Y ahora si que sin mas comenzamos Asi que para comenzar en primer lugar como saben aparte de los contrarrelojes que ya tenemos de siempre de toda la vida Tambien ahora con este nuevo GTA remasterizado tenemos nuevos contrarrelojes que son especialmente del taller de house Y bueno que tienen de especial estos contrarrelojes Bueno lo que pasa es que estos te pagan 251 mil dolares Si por hacer cada contrarreloj te van a pagar 251 mil Y esto quiere decir que asumiendo que hacemos el contrarreloj de cada semana del taller de house durante un mes Es decir durante 4 semanas Estaremos ganando únicamente por el puro contrarreloj un millon de dolares al mes Lo cual tal vez no parezca mucho pero solamente imaginate que por un contrarreloj Que a lo mucho te tarda 2 minutos Te van a pagar 250 mil Para mi se me hace algo bastante bestial Pero ya siguiendo con otro cambio el cual de hecho fue lo que dije al principio Y es que si efectivamente a partir de ahora Únicamente vas a poder utilizar el editor de Rockstar Games Si adquiriste la versión del GTA V remasterizado que incluye el modo historia Es decir si tu únicamente descargaste la versión del GTA V independiente Sin el modo historia no vas a poder utilizar el editor de Rockstar Que no es ustedes pero por lo menos a mi se me hace una verdadera jalada Y mas teniendo en cuenta que esta es la tercera generación del GTA V Y mas tomando en cuenta que la mayoría si no es que absolutamente todo el mundo Que hoy en día esta jugando el GTA V en Playstation 5 o en la Xbox Series X o Series S Son jugadores que ya anteriormente habían jugado en las anteriores generaciones Es decir que ya habían pagado antes por el GTA Siguiendo ahora con otro cambio que estoy seguro que este sí no se dieron cuenta casi nadie Y es que resulta que las pinturas camaleónicas también pueden ser utilizadas en las aeronaves Que si yo se que tal vez no es la gran cosa pero bueno Por si acaso querías tener tus aeronaves de esta forma también lo vas a poder hacer Que siguiendo hablando sobre vehículos pero en esta ocasión sobre los vehículos terrestres Que salieron con esta nueva generación del día de salida Por si se preguntaban cual de esos 5 vehículos que salieron con esta versión del GTA V Es el mas rápido Bueno pues la respuesta es el Coil Cyclone 2 Si porque aunque no lo crean porque yo también pensaba que era el Ignus armado Pero no el Cyclone 2 esta belleza que ven en pantalla Tiene una aceleración y una velocidad increíble Que de hecho ahorita de fondo en su pantalla estarán viendo una carrera que hice ahí improvisada En el aeropuerto de los Santos Que yo teniendo el Ignus armado con la mejora de How Y mi amigo Fancy con el Coil Cyclone 2 con la mejora de How también Me humilló pero brutalmente Y cabe destacar que obviamente aparte de la mejora de How También teníamos mejora en todas las características del vehículo al máximo Y bueno también lo pusimos en comparación con el S95 Con la Astro personalizada Y en absolutamente todas el Coil Cyclone 2 les dio una humillada tremenda Es que te digo en serio Las mejoras del taller de How deberían estar prohibidas Aunque eso si me gustaría saber si el Cyclone 2 ya con la mejora de How Y todo tuneado al máximo ¿Será acaso el vehículo terrestre más rápido de todo el juego? Porque creo que de esta forma con todo este tuneado Tal vez si estaría incluso en el top 3 diría yo Y ahora siguiendo con otra cosa que esta sin duda fue una de mis favoritas que metió Rockstar ahora con este nuevo GTA V remasterizado Y es que resulta que Rockstar Games en su sitio web publicó guías super completas De los negocios que están en el juego que se utilizan en el Carril Builder Que son los del Seguro Serv, el Bunker, el Club de Moteros y el Club Nocturno Si metieron guías completas y actualizadas de estos 4 negocios Que por cierto por si les interesa ir a ver estas guías completas se las dejará aquí abajo en la descripción Que digo esperemos si Rockstar haga eso pero con todos los demás negocios también Porque quien mejor para hacer una guía que el propio creador del negocio ¿no? Y que de hecho aprovechamos que recién acabamos de mencionar al Club Nocturno Pues resulta que ahora con este nuevo GTA V remasterizado Los ingresos diarios del Club Nocturno aumentaron de 10.000 al día a 50.000 dólares al día Lo cual sin duda se me hizo un total acierto Ya que pues si el negocio del Club Nocturno es un muy buen negocio Sin embargo pues tarda muchísimo en llenar Así que ahora por lo menos con este incremento de ingresos que fue del quíntuple Será de mucha más ayuda Siguiendo ahora con otro cambio el cual yo en serio esperaba que ya Rockstar lo pusiera desde hace muchísimo tiempo Pero apenas lo pusieron con esta versión remaster Y si me refiero a toda la organización que puedes ahora poner desde el menú interacción En las opciones de iconos del mapa Ya que ahora lo organizaron de mucha mejor manera para poder ocultar enemigos Propiedades, pasatiempos, actividades, negocios de amigos Ahora si ya todo está mucho más organizado y mucho más fácil de acomodar Siguiendo con otro cambio el cual sin duda ya por fin Rockstar en serio nos hizo caso después de como no sé cuánto tiempo Y es que ahora ya podemos unirnos a cualquier tipo de sesión sin irnos al modo historia Sino que ya directamente te vas al menú de pausa A GTA Online, buscar nueva sesión Y aquí ya te va a aparecer si quieres unirte a una sesión pública Una por invitación, de crew, crew cerrada De amigos, en solitario, lo que tú quieras Y lo mejor de todo directamente sin regresarte al modo historia Que en serio no saben cuánto estuve esperando para que Rockstar hiciera este cambio Que ahora ya por fin apenas lo hizo Pero bueno ahí está Y ahora ya siguiendo con otro cambio el cual hubo con esta nueva versión del GTA V Tenemos una que está bastante interesante sinceramente Ya que ahora vamos a poder comprar el modelo y especificaciones exactas del vehículo personal De cualquier jugador que esté dentro del club de coche de los santos Es decir, por ejemplo, si tú vas caminando ahí por el taller de Huawei Y dices, oh mira me gustó mucho este coche El Ignus, no sé, por ejemplo Ahí es el Ignus tuneado al máximo a más no poder Y quieres ese mismo vehículo con la misma pintura Con el mismo diseño Con el mismo tuneo Pues ahora lo vas a poder comprar directamente así tal cual Como si fuera un copy-paste Y que de hecho para poder ver los vehículos que podemos copiar Simplemente es con presionar flechas hacia abajo Y eso hará que en el minimapa te aparezcan las opciones de vehículos que tienes disponible en este momento Para poder hacer el copy-paste Pero aquí está lo mejor de todo Porque si tú por ejemplo no estás estacionado dentro del taller de coches Y algún otro jugador compra tu modelo y especificaciones exactas Es decir, hace copy-paste con tu vehículo A ti como dueño del vehículo original te van a pagar una comisión Que bueno, tampoco es así la gran cosa Pero bueno, puede servirte de algo Por ejemplo, si tienes algún amigo que le guste tu coche Y le dices, no, pues si lo quieres comprar así exacto tal cual Pues a ti como dueño del coche te van a pagar una comisión Que bueno, tal vez sea poco, tal vez sea mucho Pero lo que sea es bueno Aunque bueno, si tú por ejemplo eres de esos que les gusta tener tu vehículo único y diferente Que nadie más lo tenga exacto igual a ti Pues no te preocupes, tranquilo Que lo puedes hacer directamente Te vas al menú interacción Le hacen club de coches de los santos Después nos iremos a opciones de vehículo Y aquí nos iremos hasta abajo Donde dice servicio de especificación del taller de Jao En el cual bueno, si tú no quieres que nadie te lo copie tu vehículo Que no le dé la opción Simplemente le vas a poner que no Y listo Y así esto hará que cuando alguien lo quiera copiar el diseño O el modelo tal cual No le va a dejar Yo no sé ustedes Pero con este nuevo que metió Rockstar Más que verlo como un negocio Lo veo como una forma legal de pasar coches Pero obviamente pagando un montón Está curioso, ¿no? Y ahora muchísima atención con lo siguiente Que este nuevo no fue como tal un cambio Simplemente es una aclaración Que me la estuvieron preguntando muchísimo En los anteriores videos Y es que en las especificaciones del GTA V Remaster De Xbox Series X y Series S Viene que ahora las sesiones online Van a ser de 32 jugadores Y no, no es mentira Y a la vez tampoco es verdad Ya que si ahora las sesiones son de 32 jugadores Pero dos de estos 32 son únicamente de espectador Es decir, 30 personas jugando normal Y dos personas como espectador Tal como era en la Play 4 y en la Xbox One Es decir, no cambió absolutamente nada Pero bueno, siguiendo con otro cambio El cual estoy seguro que tal vez no muchos se dieron cuenta Y es que ahora por lo menos Por ejemplo en el vehículo En el Coil Ciclón En el taller de Hau Tenemos una nueva mejora La cual se llama Modo Que aquí como lo pueden ver Se llama Modo Estándar Modo de Carreras Modo Deportivo Y el más fuerte de todos Se llama Modo de Carreras Plus Y que hace cada una de estas Bueno, simplemente aumenta la aceleración Que para los que ya han probado este vehículo Que aunque pareja que no tenga la aceleración Al máximo en las dos barras Que por cierto Los vehículos ahora de Hau Tienen dos barras de aceleración Bueno, aún así aunque no las tenga completas Como les acabo de decir Es el vehículo más rápido de todo el nuevo DLC Por así decirlo Y bueno, otra cosa que cambiaron Que como saben Con esta nueva versión del GTA V Ahora tiene incluido el Ray Tracing Que es esto que hace que los reflejos Se vean mucho más reales Y bueno, que le agregue un realismo Mucho mejor a los juegos Que sí, se ha estado hablando muchísimo Que este nuevo GTA Aunque digan que tenga Ray Tracing No se nota nada Y la verdad es que por lo menos En el GTA Online O en el Modo de Historia Así jugando normal No se nota absolutamente nada Podría decirse Pero ¿Qué pasa? Si nos vamos al modo director Y ponemos el ambiente lluvioso Y por lo menos aquí en la calle de Hollywood Donde está el Camino de la Fama Aquí por lo menos sí se nota bastante El Ray Tracing Digo, tampoco es así algo exagerado Pero por lo menos empezamos a notar Esta tecnología Y que ya la están empezando a aplicar Tal vez en un futuro Con actualizaciones de software Lo podamos llegar a ver Más notable en el GTA Online Pero bueno, por lo menos Aquí tienen una probadita De cómo se verían los gráficos De rendimiento con Ray Tracing A 4K reescalado Para que ahí lo puedan checar Aunque yo sé que este video Está en 1080 Pero bueno, por lo menos Aunque sea para que tengan ahí Una idea de cómo se ve Y ya por último Y el que sin duda para mí Fue uno de los cambios más grandes Con este nuevo GTA V remasterizado Fue sin duda El que ahora aumentaron La ganancia de todos los negocios De moteros en un 25% Por ejemplo, aquí pueden ver Que ahora el negocio de cocaína Al máximo Si lo vendemos de forma local Nos va a dar 350 mil Y si lo vendemos de forma remota Es decir, la ganancia máxima Nos van a pagar 525 mil dólares Que se acordarán Que antes pagaba 280 mil Y 420 mil respectivamente O por ejemplo Le dan fetas Que de forma local Te paga 297 mil 500 Y de forma remota Te paga 446 mil 250 Siguiendo con el de mota Que ahora te paga 210 mil dólares De forma local Y 315 mil de forma remota O en cambio El de dinero falsificado Que de forma local Te paga 245 mil O que de forma remota Te paga 367 mil 500 dólares Y por supuesto Como no el mejor negocio de motero El cual es el de documentos falsificados Que con este aumento Del 25% De forma local Te paga 105 mil dólares O de forma remota Te paga 157 mil 500 dólares Lo que si también Me surge la duda Con este aumento de ganancia Es si ahora se va a tardar Aún más en llenar el negocio O si va a ocupar más suministros Eso si no lo se Aunque de momento Que yo estuve llenando Los negocios Para poder hacer este video Estos clips Me tardó lo mismo De siempre en llenar Y no ocupé más suministros De lo que normalmente Solía usar ya desde antes Y que por cierto Digo si tienen algún cambio Que tal vez yo no haya puesto En este video Lo pueden poner aquí abajo En los comentarios Y hacemos una segunda parte De este video Pero lo que yo pienso Es que con este aumento De ganancias Seguramente lo que se venga Próximamente en este hit online Sea algo demasiado grande O muy caro también Ya que si no No tendría sentido Que hubieran modificado esto Porque aunque parezca Un videojuego nada más Esto aunque no lo parezca Claro que afecta La economía dentro del juego Pero normalmente Rockstar no es como Que simplemente suba La ganancia de algo Porque si Ya tendrá sus razones Y esperemos que por lo menos Lo que metan en un futuro Sea algo que valga Totalmente la pena Así que es aquí este video De los más grandes cambios Que hubieron con esta nueva Generación de consolas Que en serio espero Que les haya gustado Y sobre todo Que les haya servido muchísimo Ya que si fue así Se los agradecería muchísimo Si me dejan su grandísimo like Y por supuesto Que todo el mundo Se suscriba aquí al canal Que es totalmente gratis Que cada vez estamos más cerca De la gran meta de Ruba tu 400 mil suscriptores Así que sin más Ya saben que yo Soy Warres Barral Me despido hasta aquí El videazo del día de hoy Y sin más Hasta mañana Chao